Hola señoras y señores, Martísta Cera, estamos aquí en Barceloneta promocionando aniversario 40 Martísta Cera, estoy soltando a toda esa fanaticada que se desista el sábado 21 de septiembre a las 8 y media en el Juan Jodríguez de Bayamón, donde yo, Juan y Only, Mr. Ratings, Ray, Martísta Cera, Ray Phoenix, va a estar partiéndole la madre al Super Phoenix, Fernando Toledo, te metiste en la lucha esta de árbitro especial, pero déjame decirte una cosa, mi fanaticada de yo, de esa noche, vamos a ver, ok, vamos a ver. Gracias por ver el video.